El lupus ha condicionado mi vida en estos 17 años a la hora sobre todo de hacer planes a largo plazo porque claro yo no sé cómo voy a estar dentro de un año, si tendré dolor, como estaré, como mucho pues a mes vista hago los planes también a la hora de las tareas de casa diarias, lo más simple es hacer la cama, salir a comprar depende del día, si estoy cansada, si tengo dolor, vas más lento y te cuesta más hacerlo en el día a día pues noto una gran limitación a la hora de realizar las actividades básicas porque me canso más a menudo, cuando tengo dolor no rindo como una persona sin dolor más lenta para hacer todo, la comida y cuando tienes dolores articulares, mismo tender la ropa coger el carrito para ir a la compra, te duele todo, a veces se hace duro mis padres ahora mismo son mayores, se supone que tengo que cuidar de ellos y hasta hace poquito tiempo aún tenían que cuidar ellos de mí mi marido trabaja y claro pues con una hija, aunque no quieras, llega un momento que necesitas y tienes que pedir ayuda a la familia además hoy en día estoy sufriendo los efectos secundarios de la medicación tengo una prótesis en la cadera derecha y ya estoy en lista de espera para ponerme otra en la cadera izquierda también he tenido pérdida de apetito, la cara muy hinchada y una pérdida bastante considerable de pelo para mí el tratamiento ideal sería no tener ningún tipo de tratamiento pero bueno, si tuviera que tomar algo, la menor dosis posible lupus fuera, no hay medicación, vida normal, eso sería el tratamiento ideal gracias